¡Sí! ¡Ay! 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 ¡Incernaron al loro! ¡Incernaron al loro! ¡Ay! 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 ¡En Defebrer! ¡Incernaron al loro! ¡Incernaron al loro! ¡Incernaron al loro! Y se termina el pantoche Voy y me compro una tita Y tengo mucha fe Voy y me compro una latita ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Cuando te desgarré ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Seguro usa sal y creme Si hay que saltar Un charco lo salto Si hay que bajar una persiana La bajo Si hay que comprar una picada Voy al chino Si me la tengo que cortar Busco un rabino Si hay que cebar Un mar te lo cebo Si te compro y no te pago Te lo dejo El que tiene el pelo blanco Es albino Me confundo a Viñolo con Edipino Es de Siricino Que está al revés Es el de una moto De Juan Darte Cristiano Ronaldo Es portugués Y ese escubero Que juega en vele Carlitos Mark No era burgués Si pido un café Lo pido express Un hombre cocodera Seguro es escocés El que tiene ojos así Es japonés Hay una bacteria Que se llama Estreco Coco En Chile nació La chilena boloco Y se ve borrosa Fuera de poco Y abajo de la mesa Yo pego los mocos A mi le se lucho Mientras tan loco De vez en cuando Me como un salto trojo Son las 5 menos 5 Faltan 5 para 5 ¿Cuántas veces dije 5? Si hay que dormir La fiesta yo duermo El agua caliente La meto en un termo El corre camino Huye de coyotes Y los collares Adornan los bobotes Ayer jugamos A la piragua Es igual que el reto Pero abajo del agua En general Está en un mar soleo Y así te sigo Rimando el voleo Ay 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 Inciernaron al loro Inciernaron al loro Inciernaron al loro Este es el ¡Gracias!